Cuando por más que limpias tu casa, igual sientes un aroma muy desagradable, un aroma que te está acabando, te está desgastando, que no te sientes bien. El sentido del olfato, Isaac, es el más emocional de todos nuestros sentidos. Pongan mucha atención en esto. El olfato es un sistema de percepción de sensaciones a nivel químico y es muy importante porque ¿saben qué? Todo tiene un aroma. Es más, hasta el agua tiene un aroma. Todo tiene moléculas químicas, por lo tanto, algunas la percibimos más fácilmente y otras no tan fácilmente. De hecho, las mascotas son más sensibles a la percepción de los aromas. Así que el que te guste una persona tiene que ver con el olor, más que todo, con el aroma. Hay gente que se puede atraer muchísimo, pero por cómo huele, dices no. Y hay personas que dices, pero si no es mi tipo, pero no quiero alejarme de ella, me siento muy, pero muy a gusto. Entonces, estamos viendo que hay un aroma que nos está determinando un sentido de atracción. Muy bien, el aroma es tan determinante que tenemos que tomarlo con mucha conciencia para saber si podemos involucrarnos o no con las personas que nos rodean. Pero el aroma de tu casa también va a provocar aceptación o rechazo. Es decir, por solo entrar a tu casa se van a querer quedar o por solo entrar y sentir ese aroma de tu casa van a querer retirarse. Hay muchas cosas que podemos hacer para que esto funcione más adecuadamente. Por ejemplo, ¿qué aroma yo le pondría a mi casa para provocar esa sensación de que quieran entrar a ella o que mi familia se sienta muy a gusto en ella? Lo que yo buscaría entre los aromas que según las investigaciones científicas son más efectivos está el aroma a vainilla. El aroma a vainilla puede eliminar todos los aromas desagradables. El aroma a café, el aroma a cítricos. Y el aroma, por ejemplo, se utiliza el clavo de olor también como una esencia muy agradable. Y de los que resultaron favoritos es el aroma a canela. Entonces, además de limpiar estos aromas, son muy especiales para provocar emociones positivas y hacernos sentirnos muy cómodos en nuestro hogar.